¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, los nuestros estudios de Pecos Capitanes Gran Cruz La versión global pues ya está de vuelta la colaboración con Attack on Titan Lleva como 3 años que no estaba, hasta ahorita Bueno, era obvio que iba a volver porque tenían que darle las reliquias a los personajes estos Y aparte pues los nuevos ¿Quién sabe si en algún momento vuelvo a una colaboración con Stranger Things? Porque ya saben, hasta el momento todos los de colaboración han tenido sus reliquias sagradas ¿Faltarían ellos nada más? Pues habrá que esperar porque pues Yo la verdad no tengo ni idea si Stranger Things sigue o no Pero ya se sabrá a su debido tiempo Por ahora pues me interesan los dos nuevos, el Eren y el Levi ¿Los nuevos? Porque pues están los dos viejitos también Creo que igual el Levi viejito y el Eren viejito los regalan haciendo el evento Así que de una u otra manera vas a tener algunos de colaboración Si es tu primera vez con la colaboración de Attack on Titan Además de que creo que está Roxy La Madness no sé qué Que es bastante buena por su pasiva de Unity y algo así Entonces pues bueno, espero que me salgan rápido a los personajes Para ahorrar para otra unidad chile que salga o que me interese Así que pues a darle de una vez Bueno, como siempre es entendible Que el primer multi venga más vacío que un agujero negro Eso no se le puede culpar A veces pasa lo bueno y termina saliendo el personaje rápido A veces pasa malo y termina saliendo Así como me está yendo a mí que no sale nunca nada No le voy a dar esquí porque obviamente no hay nada que ver Bueno era de esperarse Era de esperarse A la ramita yo hubo tiempo en el que le tenía confianza a la ramita Pero ya no le tenía confianza ni malo Porque antes la ramita me había dado cosas buenas Me había dado personajes buenos Pero era como que ya se degradó Se ha devaluado Ya ni para lapicero sirve A ver si no hubiera sido por los SR Qué chafón A ver vamos viendo Hay un SSR ahí por todo ese montón de animaciones que empezaron a salir Que le brillaron los ojos Que el cielito tenía Estos rayitos miados Que el Melioda salió con esa animación de De que se puso todo púrpura Todavía falta ver quién es Todavía falta ver quién es Porque en el banner hay unos que son del año del Kaslogan Y les cuento como lo de los 7 pecados El Amherlin, el Scanor Creo que Diane también Que fue un Gother El Gother rojo Milagro que me salgan dos SSR Sin necesidad de que sea el Scanor Porque yo nunca jamás en la vida No puede que sean el Eren y el Levi Porque por ejemplo ahí está Es el nuevo El Eren nuevo Espero el otro SSR sea el nuevo Levi Para ahí dejarla Porque no pienso gastarle de más Yo nada más quiero los dos nuevos personajes Porque el resto ya los tengo Muy bien Les digo Scanor de los más antiguos Que dices tú No manches ¿Por qué todavía sigues en el copio? Bueno, uno menos Falta otro Si llega a salir otro multi dual Que me venga con copias también De los nuevos O sea, otro Eren Y otras 8 copias de Levi Ahí juntas De Roxy también No estaría mal Un milagro que no tuve que gastar de más Normalmente gasto lo bruto Pero no hay un SSR Porque está La spa De Lost Vein Pero La neta A mi Lost Vein Nunca me ha dado Tampoco mucho Que digamos Es un SSR cualquiera O sea Hubieran puesto Que la Lost Vein Como que cada video Que hago de tiradas Digo lo mismo Pero seguiré diciendo Lo mismo Hasta que lo hagan así Lost Vein Deberían haber hecho Que tuviera un Espérame Ah, que está chila El campo Hubiera sido Que saliera un personaje Garantizado De Del banner O sea Que tenga mayor rate Porque pues De otra forma Sería una simple Animación Nomás Porque Quisimos añadir La de Lost Vein Porque Nos pegó la regalada Gana Y pues Aguantense Si, 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 no Entonces que haya Diferencia Pues que haya Diferencia En las animaciones Porque ya Como que medio conoces Otra vez Bueno Otra copia de leer En la acepto La acepto Está muy bien Porque Les digo Sería como que Que el que estén Que sean Lo mismo El que Llegasen a ser lo mismo Pues como que no No estaría chilo O sea Ya conoces las animaciones SSR Como para que la Lost Vein Sea una del montón más Pues no Así como sabes Si es un Cuando sale el Scanor Pues te vienen Dos unidades De a huevo Pueden venirte más Pero garantizadas Son dos Y te sale En un festival El Bueno Ahí está Nada me dio indicio De que iba a ver Un SSR Nada Pero al juego Le gusta Molestarme Pero pues ahí está Ahí salió el wey Salió el batillo Eh Alas Indomables Levi Ok bueno Pues ahí está El nuevo Levi Ya tengo dos copias De Leren Ahí está La de Levi Yo digo que le doy A los 300 Pero pues que sea Más o menos Unos cuantumultisitos más No vienen mal A ver si termina saliendo Algo bueno Este Faltan como tres Pero bueno No alcancé a escuchar Lo que decía el baboso Porque les depito No me daba nada Indicio De que iba a venir Un SSR Es más salía la ramita No salía nada Que tú digas Oh my goodness Puede salir algo bueno Aquí se dio un SSR Porque le regresó El manotazo Eh Pero también Digo Ya sabes que El scanner El The One Que puede dar uno El festival De los 7 pecados Tal vez O garantizado The One Si es que está En el banner Eh Pero sí Sí Lost Vain Yo creo que Ya deberían cambiar Lo que sea uno Garantizado de Rey Top Normalmente son dos Porque ponen Bueno cuando sea uno Pues mejor ni Ni pa' qué Bien Mi casa Otra copia de ella Eh Con este NP2 Porque nada más Le tengo una Así que bien Me están saliendo de colaboración Eso está maravilloso Si en el momento En el que le tiré En la primera vez No me hubiera salido Miren Aquí ya lo hubiera tenido Bien bonito Ya nada más falta Que me den Otro Levi O que me den Otra Roxy Y yo digo que Estoy De lo mejor O sea Que ve Muy bien parado Bueno nada Bueno que No puedo decir nada Porque ya Me fue bien Bueno el último multi A ver que me da El SCR garantizado Al azar De todo el banner Bueno 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 nada O sea Pa' que se le rompe La manguita esa Como si Hubiera algo Bueno No creo que nada Bueno Tuve razón No hubo nada Así que bueno A ver cuál es el SCR Este Revisar recompensa Otra Otra Mi casa Bueno Bueno está bien Mejorarla De todas maneras Me sirve mejorar Los personajes Hubiera sido bueno Otra Roxy Como les digo Pero Pues bueno Está muy bien De colaboración Muy bien Y normalmente Eso de las recompensas A los 300 Y eso siempre me va mal Siempre me termina saliendo Cualquier O basurilla Que sea En el banner Y ahora pues Ahora pues me fue bien Me fue bien Saqué rápido A los personajes Yo tiré un poquito De más Este Por Por puras ganas Pero pues me fue bien Porque me fui con dos Mi casa Así que Bastante bien ahí la cosa Si me hubiera salido Alguna otra copia De los otros Pues ya tendría Para intercambiar Por otro Pero yo creo que sí Está bien Capaz y antes de que se vaya El banner Tiro otros dos Que tres multisitos Aparte de los tickets Pero por ahora Hasta aquí estaría Si ustedes también Le tiraron Espero les hayan tenido Muy buena suerte también Y les han salido rápido Los personajes Si no pues va a durar Un poquito el banner Y tienen tiempo Para ahorrar Para tirarle Si es que los quieren Si no Pues no No le tiren Y ahorren por otro Yo como soy Un coleccionista de héroes Por los de la colaboración Me vienen de maravilla Y por ellos Es por los que yo ahorro Pero pues bueno Este ha sido el video Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Acá abajo están mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos en un próximo video Al rato